¿Qué onda gente? Hace bastante no subo nada, hace aproximadamente un mes o dos no subo nada Pero hoy quiero decir una cosa muy importante que seguramente le va a interesar a más de uno Le quería decir que voy a subir este video y otro para finalizar este año ya, o sea para cerrar el año Y para decirles que también en el 2022 se van a subir muchísimos videos Ahora no subo nada porque digo, bueno, voy a dejar estos dos videos, este y otro de Naruto Para, bueno, para que la gente diga, bueno, por lo menos está subiendo algo y lo vienes a avisar Para que este canal lo quede totalmente vacío En el 2022 gente, se vienen unos proyectos, se vienen unos videos, se vienen muchísimas cosas nuevas que a ustedes les va a gustar Tengo pensado subir de Naruto, o sea, capítulos viejos, pero bueno, no cualquiera, sino muy muy buenos Tenía pensado subir videos de Naruto ahora, pero rellenándolos, o sea capítulos que digan que aburridos que son Pero los van a ver pensando que iba a ser bueno, pero son aburridos Pero no, no voy a rellenar con algunos capítulos de Naruto que no tienen nada que ver Lo quiero entretener y digan, wow, que buen video Así que en el 2022 se vienen bastante, pero muchísimos videos sobre mi cara y también sobre los videos de Naruto Gente, nos vemos en este 2022 Que tengan un excelente año y que terminen este año con lo mejor Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!